Con el objetivo de brindar alternativas de desarrollo y profesionalización para nuestros emprendedores, tomamos acercamiento con Misión Ecuador, cuya articulación nos permite invitar a los emprendedores locales a inscribirse y participar de becas con mini maestrías empresariales en innovación, liderazgo y emprendimiento, inscribiéndose a través del portal web www.misionecuador.org, aplicando como becario. Misión Ecuador va a otorgar 350 becas a nivel nacional y, por supuesto, la provincia de Loja no quedará fuera de ello. Esta vez estamos haciendo un trabajo de territorio, recorriendo a cada gobierno autónomo descentralizado en los diferentes cantones que tenemos en nuestra provincia y, por supuesto, sus 78 parroquias, para que puedan llegar con el mensaje a todos los emprendedores de la parte rural y tengan esa accesibilidad de poder acceder a las becas de carácter innovador, de liderazgo y de emprendimiento. Bueno, para Catamayo y para el resto de los cantones de la provincia de Loja, pretendemos que los gobiernos municipales nos ayuden con la difusión, que todos los emprendedores de este hermoso Catamayo puedan participar para estas becas, que puedan ser seleccionados, que apliquen a nuestra plataforma www.misionecuador.org en Aplica como becario. Puedas ganarte esta beca, que es como aplicar a una universidad. Es una mini maestría empresarial que al final se te dará un certificado otorgado por la Embajada de Estados Unidos y Misión Ecuador. Obviamente, dentro de esta semana de capacitación, tendrán dos días para comercializar sus productos, manejar un networking y poder expandirse a nivel nacional e internacional si se da la oportunidad. Una de las mejores herramientas o facilidades que se le puede dar al ser humano, que algunos tenemos el deseo, tenemos la idea, pero no sabemos cómo desarrollarlo. Entonces, usted mismo acaba de decirnos, dentro de las ilusiones, de los emprendimientos, ¿qué pongo aquí? ¿Cuál sería el asunto de innovar? El proceso de inscripción está listo y disponible hasta el 8 de noviembre, por lo que invitamos a quienes buscan alternativas de emprendimiento, capacitación, certificación y liderazgo, a ser parte de esta oportunidad que brinda la municipalidad a través de Misión Ecuador. Vamos con el proceso de capacitación el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Y al Eterno Valle de Capta Mayo, a todos los emprendedores que tengan la amabilidad de inscribirse, este es el momento para ustedes, lo hemos pensado por ustedes, así que Misión Ecuador está llegando a territorio para que no te quedes fuera. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, Alcalde del Cantón, Catamayo.